de la encuesta a la Galus, ¿verdad?, que fue la que salió, que le da a la última, un 41 a Luis Abinader, 41.4, y un 31 puntos al Penco, 31 y tanto, ¿verdad?, que entre los dos, pues, yo decía que sumaban 50 y pico, y que, refiriéndome a Leonel, ¿verdad?, que tiene un 16, fue un recuerdo que le pusieron, algo así, que suman 56, 57, depende, o sea, que en una segunda vuelta ellos serían virtuales ganadores, todo el mundo feliz, y los peleadistas tirando chispas, y yo dije, en un ambiente de segunda vuelta, ¿verdad?, ahora va el análisis de la primera vuelta, y este no le va a gustar a los demás, a los que estaban contentos ayer no les va a gustar, a los que les va a gustar es comentarios al gobierno, a los danilistas y a la Penco van, porque en un ambiente de segunda vuelta eso es lo que dicen todas las encuestas, pero nadie ha tomado tres elementos en consideración, por el que yo entiendo que si la cosa sigue como va, Juan, cuidado, Gonzalo Castillo podría ganar en la primera vuelta, por algo muy sencillo. Luis Abinader, antes de que se produjeran todos los conflictos, en todas las encuestas sacaba un 60, 59, 58, 56, 51, 48, 45, y ahora 41, ha ido en picada, y después de cierto tiempo, todas las encuestas no le dan más de un 40, 41, 42, la que más le da, o sea que él llegó a su techo, no va a crecer más, dice esa misma encuesta, esa es la otra lectura, por lo tanto, desde el inicio, si vamos del 60 al 41, 19, 20 puntos ha perdido prácticamente, y si vamos de las que le daban menos, ha perdido 15 puntos, y se ha mantenido ahí. A Gonzalo, cuando salió al principio, le daban un 16, le daban un 18, conforme a esa última encuesta, dice que tiene un 31, ha ido creciendo, y miren que no han podido construir un candidato, como yo dije ayer, pero si esa diferencia así sigue de 10 puntos, le tengo miedo a eso. Si no se produce, como dice Guido Gómez Mazara, un acuerdo entre Leónel y Luis Abinader, no como ellos los tienen para segunda vuelta, para decir, mira, pero el orgullo de Leónel quizá no los permita, porque Leónel quiere que le cuenten sus votos, que Leónel dijera, mira, yo te voy a apoyar para que tú seas presidente, vamos a ganarle al gobierno en primera vuelta, pero el trabajo que yo veo que él está haciendo, y lo que están haciendo sus seguidores, no benefician a Luis Abinader, a Bautas Rojas de la Fuerza del Pueblo, le levantaron la mano para que compitiera a nivel senatorial en la provincia de Hermanas Mirabal, Luis Abinader le levantó la mano para apoyar ese candidato de la coalición que ellos formaron, pero ¿por quién dijo Bautas Rojas que iba a votar y que iba a apoyar? Él no va a apoyar a Luis Abinader, va a votar por su Leónel, entonces ahí no hay una reciprocidad en el acuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a menos que entre Luis Abinader y Leónel Fernández se produzca un acuerdo para primera vuelta, si esa diferencia entre el virtual líder de la oposición, 10 puntos, febrero, marzo, abril, y hasta el cierre de la campaña en mayo, en ese tiempo, 10 puntos, metiéndole 800 mil empleados con su familia, un millón y medio de gente con bonogá, bonolutas, esta solidaridad, y toda esa gente metiéndole la carga de dinero, la logística, yo dije algo que también va a ser importante desde el punto de vista psicológico, que no está escrito en las reglas de juego política, ¿cuál es? Entonces, ojalá me equivoque y no me hagan caso, pero yo entiendo que Danilo Medina y sus candidatos van a arrasar en esas elecciones municipales, porque son los que van a mover todos los recursos. Y los sindiquitos que no estaban con ellos, con el asfaltado y todo lo que le han dado, lo han comprado la mayoría. Y eso fue lo primero que hizo Gonzalo Castillo. Y lo ha seguido haciendo con la visita sorpresa. Cada visita sorpresa es el establecimiento de una promoción de campaña. Y si usted le agrega lo que dijo Danilo Medina en la reunión previa con todos sus delegados, los miembros del comité político, que él iba a emplear los recursos que fueran necesarios para que sus candidatos ganaran y mantener su congreso, yo planteaba aquí, suponga usted, bájale algo, que no sea el 70% que dijo Danilo, pero más del 60% de los candidatos a ganar, a nivel municipal. Y si usted le agrega eso, mentalmente va a decir, eso es lo que dice el dominicano, oye, va a ganar el PLD, hay que votar por el PLD. Así que el dominicano piensa. El malcomío, el descalzo, el lleno de lombrices, áscar y lumbricoides, oxiurus enterobios, tenia o solitaria, el patarrajada, todavía el lleno de piojos, que qué cosa, o sea, no quiero yo maltratar a la gente. Él come picapollo y aguacate con aceite y sal. Eso es lo que piensan. Si usted va a una gallera, siempre le van al que está ganando. Miren, todo el mundo con el ICE, yo con los toros, a propósito, muchachos, los toros, salsa, 8 a 0 a los tigres, y pudieran hoy, déjame ver cómo está eso, a propósito, y pudieran hoy, ya tienen un récord en el partido de ayer, pero lo voy a dejar para ahorita, ese tema. Termino con este tema, que no le va a gustar, como lo analicé a muchos. Entonces, esos 10 puntos, no son nada para un gobierno poderoso, y un pueblo ignorante. Porque si usted me dijera, que aquí hay una actitud real, óyeme, esas encuestas reflejaran, que el PRM tiene un 60% de la preferencia de electorado, y todavía cuando sale ahí, en la encuesta Galo, que lo miren de partido a partido, la diferencia se achica más. Un 47 dice que votaría, por el PRM como partido, y todavía un 39 dice que votaría, por el PLD como partido. Y entonces, le tengo miedo a eso. Por eso es que ustedes ven, que dicen, licen las malas lenguas, como lo ha empezado Danilo, nuestro candidato gana en primera vuelta. Cuidado. Que de la única manera, que vencen al gobierno, es si forzan una segunda vuelta. Gracias.